Yo quiero, millanerita, que siempre seas la dicha de mi destino Yo quiero, millanerita, que siempre seas la dicha de mi destino Y la luz de tu mirada, y la luz de tu mirada sea fuente de mi cariño Y la luz de tu mirada, y la luz de tu mirada sea fuente de mi cariño Este es mi pensamiento, mi pensamiento que siempre sueña contigo Este es mi pensamiento, millanerita que siempre sueña contigo Abrigando la esperanza, abrigando la esperanza, que seas tú mi amor querido Abrigando la esperanza, abrigando la esperanza, que seas tú mi amor querido Aunque tú a mí me desprecias, millanerita no me daré por vencido Aunque tú a mí me desprecias, millanerita no me daré por vencido Sigo buscando a tu amor, sigo buscando a tu amor, hasta el final de mi vida Para mí no hay otro amor, para mí no hay otro amor, millanerita que le sea fiel y sincero Y si lo hago vida mía, si lo hago vida mía, será por lo que te quiero Y si lo hago vida mía, si lo hago vida mía, será por lo que te quiero